La increíble historia de Amancio Ortega, el hombre más rico de España. ¿Cómo se logra ser el hombre más exitoso y reconocido de todo un país? Su primer empleo lo consiguió a los 14 para ayudar a su familia, dejando los estudios de lado y enfocándose en crear un imperio que hoy en día sigue dando frutos. Fundador de grandes marcas como Zara e Inditex. A continuación te contaremos todo el trabajo que realizó durante 3 décadas para convertirse en uno de los empresarios más ricos y famosos a nivel mundial. Esta es la historia de Amancio Ortega. ¡Hola! Bienvenidos al canal Vidas de Éxito, donde te contaremos historias de emprendedores y emprendedoras que te inspirarán e impulsarán en tus negocios, como el caso del hombre más rico de toda España. Te invito a que, si todavía no te has suscrito al canal, lo hagas y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Su primer empleo fue como repartidor de camisas. A los 27 años inició su primer negocio de fabricación textil. Era proveedor en su zona local. Años más tarde lograría revolucionar el mundo de la moda convirtiéndose en lo que conocemos hoy. Número 1. Biografía. Amancio Ortega Gaona nació el 28 de marzo de 1936, en Buzdongo, Galicia, España. Su padre, Antonio Ortega, trabajaba como ferroviario. Su madre, Josefina Gaona, fue la mayor inspiración de su vida. El menor de tres hermanos con los cuales hizo equipo clave del que nacería el gigante textil llamado Inditex. ¡Haz siempre lo que te guste! Es uno de sus grandes lemas. Después de ser empleado como dependiente de la mercería La Maja en A Coruña, en el año 1963, Amancio crea la compañía de confecciones COA S.A. Sus iniciales al revés. Esta se dedica a la fabricación de batas y a la que se convirtió en su imperio textil. Sus productos fueron distribuidos a distintos países de Europa. Número 2. La famosa marca Zara. Durante 1975, abrió la primera tienda de ropa Zara en una céntrica calle de La Coruña, Juan Flores, en la que vendería ropa para hombres, mujeres y niños. En 1976, Goaza se constituye como propietaria de Zara, y sus establecimientos se expanden por toda España. Número 3. El gigante textil Inditex. Amancio Ortega, tras su éxito con tienda Zara, crea en 1985 el grupo Inditex junto con su esposa Rosalía Mera. Discreto, alérgico a las apariciones públicas y especialmente intuitivo para captar tendencias y conformar equipos, en 1988, su tienda en Oporto, Portugal, da inicio a su expansión internacional. Sus tiendas, instaladas siempre en emplazamientos privilegiados, están presentes en cientos de ciudades de Europa, América, Asia y África. La compañía se convirtió en el líder mundial en ventas de moda textil tras superar a la estadounidense Gab. Para el año 2008, el 85% de las aperturas de tiendas se produjo fuera de España. En 2009, ese porcentaje se incrementó hasta el 95%. Además del negocio textil, diversificó su actividad empresarial en otros sectores industriales como el inmobiliario financiero, los concesionarios de automóviles o la gestión de fondos de inversión. Pero, en enero del 2011, Amancio Ortega anunció a sus trabajadores a través de una carta que dejaba la presidencia del grupo Inditex. Número 4. Empresario Prototipo de empresario, hecho a sí mismo y que guarda con celo su vida privada e incluso profesional. Se presentó en Sociedad el 15 de septiembre de 1999, en la séptima página de la primera memoria de Inditex. Hasta entonces, muchos dudaban de su existencia y otros especulaban sobre cómo sería el aspecto de un hombre que hoy en día se estudia en las facultades de economía más prestigiosas del mundo. Número 5. Familia Amancio contrajo matrimonio con Rosalía Mera. De esta unión tuvieron dos hijos, Sandra y Marcos. Marcos, por su parte, nacido con una grave enfermedad de discapacidad congénita. Amancio, luego de esta dura situación, conmovidos ambos por su hijo, promovió junto a su esposa la creación de la Fundación Paideia, institución de apoyo a menores con deficiencia. Se divorciaron en 1986. Tras la ruptura, rompió relaciones con su exmujer y su hija Sandra. Amancio Ortega se casó después con Flora Pérez Marcote, empleada en una de sus tiendas, con la que tuvo su tercera hija, Marta Ortega Pérez, en 1984. Número 6. Fundación Amancio Ortega En 2001 se creó la Fundación Amancio Ortega, institución sin ánimo de lucro para promover todo tipo de actividades en el campo de la investigación, la educación y la ciencia. A finales del 2009, el Ministerio de Asuntos Exteriores, D y Cooperación de España le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Número 7. Riqueza Si bien esta es una gran historia de legados y riqueza, pues no siempre fue así. Amancio contó en una de sus entrevistas que decidió abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar a corta edad. Luego de que un incómodo evento lo marcara de por vida, su madre y él una tarde se dirigieron a una tienda cercana, a fiar sus provisiones como de costumbre. Luego de esto, Amancio escuchó al propietario decirle a su madre, Señora Josefa, lo siento, ya no puedes seguir llevando, debe dos pagos viejos. Esto conmocionó a Amancio y decidió que jamás volverían a pasar por otra incómoda situación, llevándolo así a trabajar duro por esa gran meta de obtener riquezas. Logró la mayor fortuna de España, la primera de Europa y la cuarta del mundo según estimaciones de Bloomberg, especializada en información y economía. En marzo del 2013, según la revista Forbes, cuenta con la mayor fortuna de España y la tercera del mundo, con más de 57 mil millones de dólares. Número 8. El hombre más rico del mundo. El viernes 23 de octubre del 2015, se le consideró el hombre más rico del mundo, según la lista de Forbes actualizada con la evolución de la cotización de Inditex en bolsa. Forbes valoró la fortuna del empresario español en 79 mil 600 millones de dólares, unos 71 mil 700 millones de euros, lo cual es increíble. Antes de finalizar con esta gran historia, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Y también activa la campanita para ver más videos como este, para que así te inspires y veas cómo se llega al éxito desde la nada. Una simple decisión y coraje nos puede llevar lejos. Número 9. Imperio y legado. Si bien Amancio Ortega tiene una increíble historia, también está claro que ha dejado un gran legado. Sus tiendas y su compañía Inditex siguen marchando aún después de haberse retirado. Una de sus últimas adquisiciones este 2022 es de una torre de 64 pisos en pleno distrito financiero de la ciudad de Nueva York. En concreto, esto por la suma de 500 millones de dólares. Un claro ejemplo de expansión en su imperio. El fundador de Inditex envía de parte de sus dividendos que recibe de la compañía textil en el sector inmobiliario a través de su firma de inversión, Ponte Gadea Inmobiliaria. Ortega posee la mayor inmobiliaria española centrada en la compra y gestión de grandes edificios, integrada fundamentalmente por edificios no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. Esto fue todo, queridos y queridas amantes del éxito. Hasta aquí el video de hoy. Por favor no te olvides de darle like, comparte con tus amigos esta increíble historia y suscríbete para aprender más sobre emprendedores exitosos, ricos y famosos. ¡Hasta el próximo video!